hola amigos estoy una vez más comenzando como pueden ver esto es la parte más oxidada como pueden ver ahí con oxidado y ahorita lo primero que voy a hacer voy a utilizar este que es el que siempre les digo el heavy cut perfected voy a empezar básicamente voy a empezar en lo que está más feo que viene siendo esto y ahorita les voy a demostrar cómo es el proceso o el proceso que yo hago más bien para ver qué va a funcionar ya le di el precio ya estimé más o menos lo que iba a funcionar funciona casi todas las veces pero hay una que otra vez donde no te funciona y es cuando tienes que llamarle al cliente decirle sabes que me va a tomar más trabajo va a ser un poco más de dinero y más tiempo que se va a quedar tu lancha pero bueno vamos a seguir ahorita con el proceso de cómo hacemos todo esto muy bien entonces vamos a comenzar con el heavy pack aquí está mi polidora con una burla blanca de 3m lo pongo un tanto así y un tanto así y de ahí en el pan aquí les voy a mostrar todo el proceso pero si gustan pueden adelantarle yo y 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 no sé si notaron toda la fuerza que yo estaba poniendo voy a ponerle suficiente fuerza para asegurarme de cortar hacia adentro bien ahora voy a utilizar el otro lado y ahora que ya está como lo quiero ahora sí le puedo dar al máximo a las revoluciones máximas para asegurarme de quitar los rayones que acabo de hacer ya que tengo ese resultado algo extra que yo hago vuelvo a hacer que se infle y ahora en las revoluciones mínimas desde lo más baja muy ligeramente le doy una pasadita nada más para limpiar la presión que hice primero cuando estaba cortando fue como 10 de 10 ahora la presión que acabo de utilizar ahorita viene siendo como un 2 de 10 nada nada de presión simplemente limpiando la superficie ahora agarro mi toalla y ahora les voy a mostrar ese es el resultado ese es el resultado que obtenemos vean la luz no quedó nada atrás en las orillas todavía se puede ver un poco de oxidación pero ya en esta sección nada acá una vez más ya se puede ver más opaco pero aquí todo se ve bien ese simplemente es con el heavy cut es este muy bien muy bien muy bien entonces ahora aquí tengo el perfecte EXAC y es el que voy a usar ahora lo voy a usar con la misma borda como aquí simplemente le doy una delgadita con la pura mano y vamos a hacer el mismo movimiento que hicimos hacia el alto y ahora le damos a toda velocidad y muchas personas aquí con una lancha así inmediatamente dirían que se tiene que elijar pero esto se puede hacer con la simple pulidora les voy a mostrar ahora como está quedando después de esa pasada ahora lo que sigue de ahí es la cera ok este es el flagship Meguiar entonces solamente les quería mostrar un video de que tan fácil es sacar ese brillo de algo que se ve así sin tener que lijar y de esta manera ganan más dinero por su trabajo que así se ponen a lijarlo el cliente no sabe que es lo que uno hace para llegar a esto ya sea que uno lije o pula pero si uno lija quiere cobrar más pero el cliente no entiende por qué se lija cuánto tiempo dura eso entonces ellos lo único que se preocupan es que quede así y pagar menos entonces así vas a tener un cliente contento y tú vas a estar contento también entonces sólo les quería mostrar este video de cómo qué es lo que le hago una lancha cuando llega aquí ahora eso que hice ahí lo voy a hacer en todo el color beige y en lo blanco le voy a dar simplemente una pasada con el perfected EXAC y es todo lo que va a ocupar y después la enceramos muy bien pues es todo por el día de hoy si tienen alguna pregunta escríbanla en los comentarios manden un mensaje directamente entonces compartan este video espero que les haya ayudado y que les ayude a sus amigos también hasta la próxima y